Hola, hola chicas. Bueno, en esta parte me van a disculpar que no sale el comienzo, pero lo que hice fue, este material ya se los mostré por Facebook en vivo, cuando hice un video en vivo, les mostré el material. Ya ustedes más o menos sabrán cual material es porque les enseñé. Lo que hice fue dibujar un unicornio. Bueno, quería algo que tuviera unicornio. Y la única manera de cortar este material fue calentando un cuchillo, un metal, sea lo que tengas, cualquier metal, lo puedes calentar y lo puedes cortar a tu manera, a tu gusto y sin ningún problema. Lo único que vas a tener que calentar muchas veces para poder terminar de cortar el material. Pero por sí el acabado es muy bueno porque la verdad me gusta, porque gracias a este material y al cuchillo caliente puedes hacer maravillas con este material. Ya que tenemos ya recortado, como pueden ver ahí yo corté unos pedazos que van a venir a hacer las repisas. Lo que hice fue utilizar unos palitos. Como pueden ver ustedes, pueden hacerlo con palitos o lo pueden hacer con cualquier material. Pueden hacerlo hasta con plástico también. Lo que hice fue más o menos medir la altura y lo que hice fue encajar los palitos. De esta manera se van a sostener mucho más las repisas y nos va a sostener más peso todavía. Más o menos vas a medir la medida o si no lo vas a recortar. Si es que te queda muy grande lo puedes recortar o si no lo puedes poner un poco más al fondo para que ya quede al ras el palito. De esta manera vas a hacer las dos repisas. Dependiendo también de ti, si es que vas a hacer una repisa más grande o de otra manera, lo puedes hacer. Yo lo hice así y la verdad me quedó bien resistente, les puedo decir. Lo único que hacemos acá es recortar. Ahora hacemos el otro pedazo. Vamos a ponerlo ahí. Ustedes lo pueden hacer de cualquier color el unicornio. Yo lo hice en blanco porque fue la única pintura que tenía. Lo importante es no gastar y hacer algo para reciclar. Este material es muy bueno porque prácticamente es como reciclado. Y hacemos lo mismo en la otra repisa. Ya que tenemos listo, como pueden ver ahí, le puedes poner un poco más de pegamento extra si es que no quieres asegurarlo más. Y luego lo vamos a pintar. Para esto tuve la ayuda de mi esposo que fue el que me ayudó a pintarlo. Puedes utilizar cualquier pintura, pero que no sea esmalte porque siento que el esmalte lo va a malograr o lo va a matar este material. Así que te recomiendo mejor una pintura que sea... Esta pintura es una base. No sé, algo así. Es base. Y o sea, esa pintura pinta y para sacarlo es bien difícil. Así que esa pintura fue la que yo utilicé para pintar este material. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí los dos gambateando, haciendo esta manualidad. Lo que sí necesitamos dos manos para hacerlo, la verdad. Pero bueno, quedó bien. A mí me gustó y me gusta porque a la misma vez que se repisa lo puedes utilizar de adorno. Puedes hacer la forma de un zapato, la forma de un perfume. Estaba pensando hacer un perfumero o algo así. Ahora el cachito, lo que es el cachito del unicornio, el cuerno este, lo voy a pintar en rosa. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten, la verdad. Pueden pintarlo de otra manera, ponerle otros colores. ¡Gracias! 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 Bueno, después de ya terminar lo que es el cuerno, vamos a dejarlo secar. Yo tuve que dejarlo secar a menos o menos unas horitas, porque la verdad sí tarda un poco en secar. Y bueno, solamente lo dejo secar y ya depende de ti si quieres ponerle algún detalle o si quieres ponerle brillo, por ejemplo, en el cuerno. Antes de que secara le puse un poco de brillo. Y ahora lo único que hice fue sacarlo al balcón y dejar que seque. Es lo único. Y ya después de ahí, lo único que yo hice fue ponerle unos ojitos y nada más. ¿Ok? Espero que les haya gustado esta manualidad, que es algo bien sencillo y creo que yo también es un poco práctico. Bueno, práctico y también a la misma vez te decora tu cuarto. Y bueno, es algo sencillo, chicas, para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. Bye, bye.